Radio Natividad 101.7 PM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Buenos días a todos ustedes no estamos en la Capilla pero si hemos estado muy vinculados a la Capilla porque ahí celebramos la Eucaristía estamos en el estudio de multimedia del Diario Católico de Venezuela el Diario del Táchira queremos saludarlos a todos ustedes en este programa vivo en el cual tratamos no solamente de responder algunas inquietudes, algunas preguntas sino también por recibir sus mensajes queremos saludarlos a todos ustedes compartiendo la alegría de dos buenas noticias una a nivel nacional y ese el que el Papa Francisco ha firmado el decreto por el cual se concede la beatificación a nuestro querido José Gregorio Hernández un médico de los pobres cristiano ejemplar y evangelizador de la cultura no sabemos todavía la fecha de cuando será la beatificación, ayer se nos decía que será en el primer trimestre del año 21 y también tenemos la noticia bonita de un nuevo obispo tachirense, un obispo chácaro, nacido en Pregonero en la aldea San Pedro el muy querido padre Ayalita como le solemos decir Juan Alberto Ayala Ramírez quien ha sido designado obispo auxiliar de esta diócesis de San Cristóbal él tiene el título de rusubiris esto es una manera en que se le da una sede que aunque no existe pueda él decir yo soy obispo de un sitio X determinado a pesar de que es obispo también de San Cristóbal de esto vamos a hablar porque el padre Yepes que está aquí a mi lado va a tiene alguna alguna pregunta sobre esto pero mi saludo muy cariñoso saludamos al padre Joan Pacheco que es el gran coordinador de este y de todos nuestros programas al padre José Ricardo Robles algunos han pedido que quieren conocerlo dentro de unos minutos lo vamos a sentar aquí para que lo conozcan él es el que lleva toda la parte dijéramos de con los correos electrónicos los mensajes etcétera y bueno el cuasi padre digo cuasi padre porque esperamos que no se vaya a portar mal de aquí a allá cuando termine ahora en julio sus estudios pues ya podrá acceder si los informes así lo permiten Dios lo quiere a la ordenación diaconal y después a la ordenación presbiteral saludo padre Yepes gracias monseñor por esta oportunidad en esta lección en vivo del curso Eucaristía Sacramento de Nuestra Fe ya vamos en la lección número 15 avanzando también en esta época de la moderna también hemos analizado un poco sobre el magisterio de la iglesia católica y ustedes han enviado sus interrogantes algunos aportes a través de eucateo arroba gmail punto com pero queremos leerles el día de hoy a través de la mensajería de texto y también por el whatsapp monseñor recordamos el número telefónico 0424 784 7202 repetimos 0424 784 7202 pueden enviar sus mensajes sus mensajes de texto o de whatsapp no atendemos llamadas porque no tenemos la conexión aquí todavía pero cuando la tengamos y ojalá que pronto la podamos hacer pues sí tendremos llamadas al vivo que van a ser muy peligrosas porque son preguntas que de pronto lo agarran a uno de sorpresa pero será muy sabroso también porque tendremos la oportunidad de un diálogo más vivo de todas maneras el diálogo que tenemos creo que lo hacemos vivo también nosotros y hablando de mensajería de texto monseñor esta madrugada nos llegó a través 0424 784 7202 vía whatsapp hola espero que se encuentren bien Dios los bendiga felicitaciones a monseñor Mario por sus 21 años desde obispo tengo una pregunta ahora con el nombramiento el obispo eso quiere decir que en cualquier momento usted nos deja no puede hacer eso está prohibido tiene que seguir enseñándonos cada día más con esos cursos que hace que nos que amemos más a Jesús mire que en el poco tiempo que llevo haciendo los cursos le he tomado mucho aprecio igual que a todo su equipo de trabajo y otra pregunta el sagrario en los templos está del lado derecho porque acaso con eso hacen referencia cuando Jesús dijo en Marcos 14 verán sentado el hijo del hombre a la derecha del todopoderoso buenos días Verónica nos escribe este mensaje Verónica ¿qué significa Verónica? eso es importante saberlo ¿no? Verónica mucha gente cuando se confirma muchas muchachas que llaman Verónica yo le pregunto y hasta ahora ninguna me ha dicho ¿qué significa Verónica? Verónica significa la verdadera imagen por aquello de la tradición de que una mujer le enjugó en un paño el rostro de Jesús y se le quedó plasmado entonces se le llamó siempre la Verónica porque tenía la verdadera imagen te agradezco Verónica tus deseos tus buenos buenas recomendaciones mira el tener un obispo auxiliar no significa que uno se vaya a ir ahora el papá lo puede a uno nombrar pero no es eso lo que está planteado cuando se le concede un obispo auxiliar a una diócesis para ayudar al obispo sobre todo que esto es una diócesis que aunque no es tan extensa como otras en territorio tiene 96 parroquias tiene dificultades normales pues por por todo el sistema de montaña las distancias cortas que se hacen largas también por el mal estado de las de las carreteras pero también es una diócesis que tiene un proyecto pastoral tiene un seminario tiene dos universidades tiene un diario tiene con la ayuda de laicos y sacerdotes varias radios desde Radio Natividad también tenemos varias radios en algunas parroquias y tenemos pues un movimiento laical muy fuerte muy animado entonces se necesita para el obispo que ya se está poniendo viejo una ayuda para que pueda atender podamos atender entre los dos eso no significa que todo el trabajo lo va a llevar él o parte del trabajo nos distribuiremos precisamente para que sea un colaborador y es obispo porque también así puede realizar algunas cosas que tendría tendría que como lo hemos hecho muchas veces hacer delegaciones por ejemplo en el caso de las confirmaciones eso no significa que las va a hacer todas él de pronto en algunos sitios donde son numerosos pienso yo en La Grita en Pergonero donde hay muchas podemos hacerla entre los dos y así se hace más rápido pero es una ayuda no significa que que es que me voy a ir ahora si el Papa me cambia pues bueno yo no puedo decir que no pero esperamos que no porque aquí el Táchira pues no solamente es una tierra bonita que está donde donde yo me he sentido en estos 21 años pues no solamente acogido sino bien bien recibido y bueno estoy trabajando aquí con toda mi deficiencia pues me he hecho a pesar de que soy caraqueño y no renuncio a ello pues me he hecho un gocho más incluso en algunas partes me han declarado por ejemplo en 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 Pregonero soy chácaro oficial en la frontera también soy san antoñero san antoniense de manera pues que me siento muy contento y al 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 padre Ayala Ayalita como muchos lo conocen pues mi gratitud también por haber aceptado este encargo que es del papa no es no es uno pide la ayuda y el papa se la da de acuerdo pues también al conocimiento que él tiene de las dioses en cuanto al sagrario hay lo siguiente el sagrario es se llama así sagrario porque contiene cosas sagradas y concretamente contiene la reserva eucarística aunque hablaremos de eso a su debido tiempo ya podemos decir no hay un puesto oficial no hay un puesto oficial en los templos lo que se pide es que sea en un sitio digno que permita la oración se recomienda que no esté en el altar mayor para que verdaderamente todo se centre en el altar y no quisiera utilizar la palabra distraer no 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 se desvíe la atención por ejemplo en la celebración a otro lugar puede estar en la derecha puede estar en el centro puede estar en algunas parroquias por ejemplo en la catedral hay una capilla donde está el señor del limoncito en la parroquia de puente real del buen pastor está también en una capilla aparte y así también en la basílica de 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 tariva está también y en 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 algunos sitios está a la derecha en otros está a la izquierda eso depende un poco de la arquitectura depende también de un poco la la forma como se haya organizado el sagrario no hay un lugar lo importante la recomendación es que no esté detrás de la sede del sacerdote por ejemplo en algunas partes no se ha podido cambiar pero en otras partes por ejemplo San Pedro del Río tiene su capillito dentro del mismo templo no hay que sacarlo sino dentro del mismo templo para motivar así pues la la adoración la oración y saber que es un lugar digno también todo por supuesto todo el templo no olvidemos que qué es lo más importante y me voy a adelantar a muchas lecciones pero qué es lo más importante en un templo el altar mayor porque es allí donde se celebra la eucaristía lo que se quede de hostias consagradas o aquellas que se utilizan para los enfermos se lleva a un lugar digno para su adoración pero el sitio más importante de una iglesia es el altar el altar mayor junto con el ambón porque allí se comparte el pan de la vida eucarístico y el pan de la palabra pero de esto ya hablaremos a su debido tiempo o sea no tiene nada que ver con la cita bíblica que refiere Verónica Marcos 14 de lo que dice no porque en algunas partes está en la izquierda en otras partes está por ejemplo pienso en la en la en ahora en la iglesia de San Pedro de Río que entrando está a la derecha pero sentado el sacerdote lo tiene a la izquierda lo mismo sucede en la iglesia de de el buen pastor y en cierto modo también en la catedral pero es por cuestiones dijéramos de tipo arquitectónico pero no es necesario no tiene que estar ni a la derecha ni en el centro ni en la izquierda sino en el sitio que sea más conveniente y donde verdaderamente se preste el espacio para la oración para la adoración bueno nos siguen escribiendo al 0424 784 7202 buenos días paz en el señor gracias por las enseñanzas en el curso de la Eucaristía el descubrir esa hermosa vivencia de compartir con nuestro pastor diosesano y sus talentos también con su equipo de trabajo Monseñor felicidades por su aniversario esperamos que pueda llegar también a ser santo pedimos también la intercesión ya del doctor José Gregorio Hernández Alberto Valero nos saluda también también nos saludan desde nuestro canal en YouTube estamos como dioses de San Cristóbal Venezuela Daisy Zambrano todo cambio y movimiento es y será siempre para nuestro crecimiento y si Dios dispone algo para ti siempre será para tu bien bendiciones Monseñor que el Espíritu Santo siempre te guíe gracias y sigue rezando para que yo me porte bien y sea santo esa es nuestra vocación para el bautismo muchas veces en el curso en las lecciones que hemos ido dando lo hemos indicado o sea que la Eucaristía por ejemplo es un sacramento que nos ayuda como todos los sacramentos por supuesto a ir hacia la salvación y alcanzar la salvación es ser santos también Zayda Vallejo pide una bendición especial Monseñor para ella Zayda Vallejo nos escribe aquí también por nuestro canal de YouTube no solamente para Zayda sino para todos aquellos que nos están escuchando que participan de una u otra manera una bendición muy pero muy 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 especial que Dios te bendiga que te ayude también a ser santa como a todos los escuchas David Solano también desde nuestro canal de YouTube buen día saludos desde Santiago de Chile Dios los bendiga a todos bueno mi saludo a todos los que nos escuchan no solamente de Santiago sé que hay también en Valparaíso en Viña del Mar mucha gente que nos está siguiendo saludos a todos y a cuidarse mucho porque ha habido un repunte según las informaciones no solamente allá sino también en Colombia Ecuador aquí en Venezuela tenemos que cuidarnos y prestar atención a todas las indicaciones pero un saludo y una oración estamos unidos continuamente estamos pidiendo a todos los venezolanos que están fuera del país también nos escriben por la mensajería de texto pues haciendo también una petición buen día no deben quitar el saludo de la paz entre fieles así sea una genuflexión o un saludo puño cerrado dentro de la Eucaristía y más que la misa es por radio bueno mira hay una sugerencia que en algunas partes lo hemos visto y es no necesariamente tiene que tocarse con que se incline la cabeza o que se haga algún gesto así como con la mano pero es una recomendación yo sé que mucha gente no lo está tomando en cuenta en estos días estaba viendo unas fotografías de algún templo donde había gente que estaba pegada uno de otro y entonces el párroco les dijo caramba mire hay que hacer hay que alejarse un poco padre esta es mi esposa y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre está bien eso es verdad pero hay una serie de indicaciones que debemos cumplir al menos para si no lo queremos cumplir porque porque bueno tenemos miles de razones miles de razones hay pero por lo menos para que podamos dar ejemplo en estos días que estuvimos yo tuve la misa en la catedral para conocer al nuevo obispo había un grupito de personas entre ellos familiares y todos estaban sentados al principio yo les dije mire vamos a sentarnos con un metro metro y medio y nadie se puso bravo y todo el mundo participó y había esposos y no hay que malentender a veces porque a veces somos malentendidos o malintencionados yo no estoy separando al esposo de la esposa sino le estoy pidiendo mire cumplamos al menos en la iglesia las normas de manera pues es que mi saludo para Gladys y a toda la gente buena que nos escucha no solamente desde Chile sino de otros países que ya hemos mencionado algunos de ellos el otro día saludamos a la gente de Margarita pero creo que nos salió en el último programa y quiero volver a reiterar mi saludo a todos si algunos no he mencionado no ha sido por mala voluntad sino porque bueno son numerosísimos los sitios donde estamos pero estamos llegando pero mi saludo a la gente de Margarita del Oriente de aquí mismo de Venezuela del Táchira en el Táchira de todas partes y los diversos países que si después tenemos tiempo lo vamos a mencionar el salvador también que tenemos un gran número de discípulos en nuestro curso de la Eucaristía nos escriben buenos días para todos Dios los bendiga ilumine en el amor y sabiduría de Dios Monseñor si se tuviera la oportunidad de evangelizar a una persona que no conozca a Cristo que por primera vez conociera el cristianismo ¿cómo se le debería hablar sobre la Eucaristía? yo creo que hay que hacer bueno primero que no se le puede hablar del primer momento porque no hay que atosigar a nadie pero yo creo que habría que decirle dos o tres cosas la primera de ellas es decirle eso es que somos hijos de Dios todo gracias al Hijo de Dios que se hizo hombre Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo así ya usted está poniendo dijéramos en el querigma en el anuncio a las tres personas de la Santísima Trinidad y luego decirle que Dios es tan bueno Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que no solamente se hizo presente a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad sino que nos ha dejado varias cosas importantes sagradas para que nosotros podamos conocer más y caminar más y una de esas es la palabra de Dios pero junto con la palabra de Dios están los sacramentos que son signos sensibles y dentro de ese sacramento de esos sacramentos está la Eucaristía que nos permite no solamente celebrar y participar en toda la vida de Jesús y de manera especial en su pasión muerte y resurrección sino que se convierte en pan de vida pero mi consejo es es que esto vaya acompañado de dos cosas importantes una de ellas el ejemplo que tienes que darle entusiasmarlo con tu ejemplo en segundo lugar pues también orar mucho por esa persona y decirle mira en dos minutos en media hora en una hora no te puedo hablar de lo que tendríamos que hablar pero si te quiero entusiasmar y si vale la pena hay que decirle que vale la pena pues conocer a Dios y conocer a Dios en su palabra y con la Eucaristía Jackson Rafael de Jesús bendiciones desde Bogotá monseñor y amigo Mario Moronta que Dios lo siga bendiciones también para ustedes gracias Jackson saludo también a muchos que nos están escuchando en Bogotá concretamente en la parroquia de Castilla en Fontibón hay un grupo de unas 18 personas allá liderizada por la señora Aurita y que nos están siguiendo y que yo sé que todas las noches se reúnen todos a escuchar las lecciones un saludo muy cariñoso para todos ustedes unidos pues en la oración y gracias por las atenciones que le dan allá a nuestros sacerdotes y seminaristas el padre José Daniel que está haciendo un curso en el CELAN padre Jackson Parada con su familia que está trabajando él allá como misionero en Fontibón Carmen Elena Martínez Suárez feliz y bendecido día monseñor Mario le enviamos felicitaciones por sus 21 años de estar con nosotros en la diócesis desde la Bermeja familia Suárez la abuelita Dubina le envía también la bendición la familia Suárez es la familia de una sierva de Dios muy bonita pequeñita de 7 años Amanda y Zetamanda mi saludo para ustedes Carmen para todos y quiero saludar a Mauricio a Leonor a los papás de Amandita y a sus otros dos hijos porque son fieles participantes en este curso allá en Viña del Mar en Chile están trabajando muy duro y los saludamos con mucho cariño y esperando pues así como ya llegó José Gregorio a los altares que muy pronto cuando terminen todos estos procesos que ameritan pues un estudio y una oración de parte de nosotros muy pronto tengamos no solamente a Amandita sino también por ejemplo a Medarda Piñero a Monseñor Tomás Antonio San Miguel y a los otros Don Lucio Don Monseñor Martín Martínez la hermana María Israel la hermana la madre Lucía bueno que estén que muy pronto podamos tenerlos también en los altares al 0424 784 712 012 siguen llegando los saludos bendiciones buenos días Monseñor Mario y a todo su equipo feliz con los anuncios desde el Vaticano sobre la beatificación del médico de los pobres doctor José Gregorio Hernández y el nombramiento del padre Ayala como obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal que el Santo Cristo del rostro sereno y nuestra madre la consolación de Tariva los bendiga siempre saludos y un abrazo del candidato al diaconado permanente José Blanco desde nuestro hogar nos seguimos formando que el Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María nos bendiga a todos y hoy es la fiesta del Inmaculado Corazón de María ayer era la fiesta del Sagrado Corazón y todos teníamos la obligación de orar por nuestros sacerdotes Nelsa Vivas también nos envía su saludo a través de nuestro canal de YouTube buenos días gracias y bendiciones me pueden informar sobre la emisora Radio Natividad que no se sale en vivo por la web soy de Caracas solamente le podemos informar que Radio Natividad está disponible es en el canal de YouTube Nelsa así usted puede encontrar también la Eucaristía los talleres formativos y también la repetición de todas esas actividades que retransmite día a día Radio Natividad entonces buscarlo por el canal de YouTube Radio Natividad se dice así YouTube Radio Natividad sí señor ahí van a encontrar también todos los días de lunes a viernes la voz del padre Joan Pacheco con su nota eclesial una vez iba yo para algún sitio me acompañaba el padre Pacheco y empezó a hablar y alguien me dice ese es el padre Pacheco porque ese es el que escuchamos nosotros en la Radio Natividad entonces fíjense lo importante que es un buen trabajo por eso agradecemos y felicitamos al padre Pacheco que está aquí con nosotros ya se infló pero porque verdaderamente tiene un trabajo no solamente con su nota eclesial sino también dirige el diario católico dirige la oficina de prensa está pendiente de todo de todo de todo detalle es el el que nos va ayudando a llegar a tantos hogares entonces canal youtube Radio Natividad como también hay canal youtube de la diócesis de San Cristóbal así es monseñor y también nuestro correo electrónico estamos en como eucateo arroba gmail punto com allí llegaron también algunas preguntas sobre las lecciones de esta semana monseñor allí tenemos algunas preguntas hay algunas preguntas que a lo mejor no fueron bien formuladas tal como llegaron las voy a indicar como se explica en parte lo que santo tomás plantea en la suma teológica y porque quedó inconclusa y quienes continuaron bueno mira primero que nada cualquier obra de cualquier teólogo queda inconclusa aun cuando uno ponga conclusión pero quienes de una u otra manera han estudiado la suma teológica de santo tomás sabe muy bien como porque es el significado suma teológica es la síntesis de toda la teología si nosotros no quisiera equivocarme pero si nosotros tuviéramos que ver en una biblioteca las obras de de santo tomás que son muchísimas porque hay artículos hay principios tiene también la suma contra contra los gentiles pero la suma teológica es la síntesis por eso no está del todo completa pero no porque no la haya terminado sino porque es una síntesis que trata no solamente sobre la eucaristía trata sobre todo los principios de la teología y bueno santo tomás lo que ha hecho es con una metodología muy particular de la escuela escolástica creando un método también que se llama el tomismo y valiéndose de la filosofía de aristóteles pues presentar los temas con los argumentos de raciocinio propios de esa época santo tomás es lo llaman el filósofo y teólogo perenne porque ha logrado hacer una gran síntesis y es considerado pues como una base fundamental también para los estudios de teología repito no no es inconcluso sino que la síntesis suma teológica eso significa la síntesis no solamente la tuvo él en esa época hubo varios autores que tenían sumas teológicas quizás un poco más más breve yo diría que los tres grandes teólogos de la historia que más han escrito y que por ejemplo uno de ellos todavía en español no han terminado de publicar las obras traducidas de él incluso escribió mucho más que santo tomás y san agustín el otro que escribió pues por supuesto santo tomás y hay un tercer teólogo que antes de morir tenía solamente en artículos y pequeñas obras sin contar no hizo ninguna suma teológica pero sí hizo muchos estudios interesantes se llamó Yves Congar el padre Congar que después el papa Juan Pablo II lo instauró como cardenal de la Santa Madre Iglesia Saludos desde Brasil también Monseñor Nancy Guillén que nos ha seguido durante todas estas lecciones en vivo todos los sábados está con nosotros desde Brasil buenos días felicitaciones Monseñor por esos 21 años con nosotros que sigan siendo más Y me imagino que Nancy debe estar leyendo todos los días la Biblia porque ya bajó como nos lo dijo la última vez la aplicación de la Biblia de Jerusalén y aprovechamos para decirlo ella nos nos preguntaba cómo leer la Biblia porque no tenía la Biblia en su mano porque le agarró el coronavirus allá etcétera entonces le dijimos que a buscar a través de su Play Store de su celular sobre todo si tiene esa aplicación que baje Biblia de Jerusalén y ahí va a tener la posibilidad también de de leer todos los días también hemos recomendado que bajen la página o la aplicación concordancia y luego después nos han llegado muchas personas que dicen yo bajé también el catecismo yo bajé también tal cosa si uno se mete después buscando ahí la tienda del Play Store y que son aplicaciones gratis eso si no las llenen no llenen sus celulares porque uno debe tener las aplicaciones que verdaderamente va a emplear y una de ellas fundamental es la 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 de la la Biblia yo personalmente la utilizo mucho sobre todo cuando voy hacia algún sitio y no no llevo la Biblia o no la consigo en el sitio pues yo la tengo allí y la ventaja es que no se necesita después que uno la baja y no se necesita el internet Monseñor acerca de la comunión sacramental bueno aprovechar la oportunidad para felicitarlo por sus 21 años como obispo aquí en el Táchera una pregunta al comulgar sacramentalmente se borran los pecados veniales y los mortales no de eso vamos a hablar posteriormente no hay una en una de las próximas clases vamos a hablar sobre los efectos de la Eucaristía yo creo que no hay que ser tan cosístico porque ese es uno de los problemas que ya vimos también en una de las últimas sesiones el cosificar dijéramos las normativas de la no solamente de la Eucaristía sino de otros sacramentos hizo desvirtuar lo más importante y entonces que si el pecado venía al sí que si el pecado mortal no mira San Pablo es muy claro cuando dice que hay que estar en comunión con Dios ¿no? para comulgar dignamente hay que pensar mucha gente piensa que ay no me confesé o si me confesé o tengo este pecado o no tengo este pecado la expresión de San Pablo en el capítulo 11 de la primera Corintio es muy clara ¿no? aquel que no esté dignamente preparado pues en el fondo se está comiendo se está bebiendo su condenación ahora eso no significa porque mucha gente piensa solamente en el sexto mandamiento que tiene que ver un poco con el sexo no uno puede estar además hay una una aventura bienaventuranza limpio de corazón uno tiene que estar limpio de corazón ahora ¿qué justo no peca cien veces al día? nos dice la palabra de Dios entonces ciertamente que hay que estar preparado pero también la Eucaristía tiene un efecto un efecto en aquel aquella persona que lo recibe porque es fuerza entonces una fuerza para superar para purificar para limpiar los pecados originales el problema del pecado mortal ya lo veremos a su debido momento es que rompe ha roto dijéramos la la plena comunión no no desde el punto de vista canónico no nos vamos a meter allí que si es hereje que si está excomulgado no sino que una persona que dijo ¿cómo me voy a acercar yo? hay que decirle ¿cómo me voy a acercar yo? si tengo un pecado grave que ha puesto entre paréntesis a Dios sigo creyendo en él pero lo tengo al lado no lo cumplo ¿cómo voy a comulgar cuando él es el que verdaderamente me está pidiendo que para el perdón de los pecados yo esté en actitudes de no pecado? acuérdense un poco que no es un no es un problema de orden moral sino es un problema de orden bautismal es decir todos nosotros estamos llamados a bueno a portarnos bien y desde ese portarnos bien pues sencillamente estar en comunión con Dios y es que acerca de estas lecciones que hemos venido escuchando recuerden que vamos en la lección número 15 en este curso sobre la eucaristía pues han venido surgiendo algunas preguntas interrogantes sobre las prácticas de esta celebración eucarística nos llega un mensaje monseñor buenos días una pregunta si una persona llega tarde a la celebración de la misa ejemplo después de haber rezado el yo confieso ¿puede comulgar o no sacramentalmente? yo voy a hacer una pregunta me invitan a un banquete y por esas cosas de la vida tengo que llegar tarde llego tarde pues se pichó el caucho del carro una cola y entonces entro eso no significa que no puedo comer entonces del banquete yo quisiera y esto lo vamos a tratar posteriormente voy a adelantarme un poco porque esto es un tema sobre la preparación nosotros y perdonen que lo diga de esta manera porque no que sea considerado como una ofensa o un menosprecio no tomemos o no veamos la eucaristía como una cosa como algo desde el punto de vista solo de la moral o del canon si llegué antes si no llegué antes o sea porque hay razones para de pronto hay personas personas que a lo mejor no llegan temprano porque encontraron una tranca o porque tuvieron que llevar a un enfermo al hospital o porque bueno hubo alguna dificultad entonces el problema no es si es válida o no es válida la misa el problema es la actitud con la que uno porque uno puede llegar a lo mejor hasta 20 minutos antes y pasar toda la eucaristía distraído como dicen los muchachos por ahí buceando viendo a las muchachas o a los muchachos viendo a ver o con aquella actitud de la vieja chismosa mira aquella señora que está allá no sé cuánto qué mal le queda ese sombrero qué mal le queda ese vestido y entonces y cumple está cumpliendo porque llegó antes y se fue después de la bendición pero no está cumpliendo porque no está en actitud en cambio aquella persona que a lo mejor pudo por esas cosas de la vida a mí personalmente me sucedió una vez yo estaba en la eucaristía yo era seminarista en mi parroquia en San Antonio de los Altos y en el momento en que estábamos empezando la eucaristía al lado mío se desmayó una muchacha yo la conocía éramos vecinos y estaba con su mamá y su mamá se desesperó y dice no se preocupe señora vamos a llevarla yo la llevé a su casa entre otro amigo y yo pues la llevamos afortunadamente no era un problema muy serio pero se había desmayado después llegó el médico el médico nos agradeció que lo hubiéramos llevado etcétera etcétera y al rato al terminar la misa llegó el párroco y me dice ustedes cumplieron con la misa o sea porque como ya no había misa más tarde ustedes cumplieron con la misa porque hicieron lo que tenían que hacer porque hubiera sido mucho más fácil dejarla ella botada allí vamos a terminar la misa y después no se trata dijéramos de cosificar la participación en la eucaristía sino ver porque si hay una razón ahora si la razón es de flojera ya hay otra cosa eso significa si hay flojera o por fastidio o por lo que sea este pues también eso puede decir es que no me interesa la eucaristía aquí solemos decir y eso no sucede solamente con la con la eucaristía sino también en las reuniones la gente que vive más lejos esa es la primera que llega y el que está al lado ese llega tarde porque se confía entonces mejor en no confiarse y saber ya lo vamos a ver a partir de la próxima semana cuando terminemos toda esta preparación que hemos ido creciendo conociendo la fuente lo que se ha estudiado y nos empecemos a meter ya en el misterio no vamos a dar cuenta de que es mucho más grande de lo que hemos visto hasta ahora y que la comunión el banquete la celebración de la pascua pues le da sentido a nuestra vida y por eso incluso aquellas personas que no pueden acudir a la santa misa porque viven lejos o porque tienen una enfermedad o porque se les presentó un inconveniente a última hora pues lo importante es que mantengan el espíritu de la eucaristía que es la presencia viva del señor fíjense nosotros muchas veces nos decimos ah caramba tiene que haber una eucaristía y yo tengo que participar y nosotros podemos participar en la eucaristía porque hay gente que el domingo a lo mejor no puede ir a misa para servirnos a nosotros el que echa la gasolina bueno aquí tenemos muchas dificultades pero en otras partes o aquella persona que nos está cuidando o el chofer que nos lleva en la buceta que tal que todo el mundo fuera a la eucaristía y nadie pudiera o sea tener estos servicios a ellos se les invita que participen en otro momento pero fíjense a veces andamos nosotros con cosas que son necesarias importantes tener en cuenta pero que no deben ser lo más importante en la eucaristía Santiago Ramírez que también sigue nuestra celebración eucaristica todos los días a través de nuestro canal de YouTube y deja también su comentario su intención que la recibimos todos los días en la Santa Misa nos dice buen día gracias por el programa en vivo y por el curso felicitaciones monseñor por sus 21 años Dios Espíritu Santo siga presente en usted para servir con amor al prójimo muchas gracias y que todos verdaderamente podamos crecer en el amor Nora también nos escribe buen día excelente todo el curso y lo que están haciendo también en esta cuarentena nos ha ayudado a vivir más en la palabra del Señor que José Gregorio Hernández también le dé mucha salud y sabiduría a monseñor junto a mi buen Ayalita monseñor me gustaría saber qué es hacer vida en la parroquia Nora nos escribe bueno dos cosas hacer vida en la parroquia es vivir en la parroquia por supuesto y luego participar en aquellas cosas en las que cada uno de nosotros puede participar hay quien es catequista hay quien es ministro de la liturgia hay quien ayuda en otras áreas en la pastoral social en el campo de los jóvenes es decir hacer vida significa participar activamente de acuerdo a las posibilidades que cada uno tiene yo tengo aquí dos mensajes que recibí uno de ellos es un poco largo pero me dice más o menos lo siguiente quisiera compartirles un poco cómo ha sido mi experiencia después de 14 lecciones o sea eso me lo mandó Antier porque ayer teníamos la lección número 15 las primeras dos lecciones las escuché primero y luego traté de leer con el recurso que ustedes colocaron en la página web les soy sincero mientras les escuchaba había algunas cosas quizás por mi falta de conocimiento que era muy poquito difícil de comprenderla sin embargo desde la lección 13 hasta la de la 14 que hoy se compartió he preferido leer antes el subsidio y después escuchar la lección eso me ha permitido ir comprendiendo mejor cada lección además cuando he leído previamente la lección me ha dado tiempo para buscar el significado de algunas palabras que no conocía o que no sabía que significan y que al escucharlas en la lección las comprendo mejor por eso quiero agradecer a todos los que hacen posible que podamos contar con ese recurso de tener la lección por escrito y eso fue lo hablamos un poco entre nuestro nuestro equipo porque alguno después decía caramba y si lo lee y después no participa también es válido pero hay algunos que han hecho parecido a como como ha hecho Dorian Dorian de Paz es la que nos escribe lo lee antes otros lo leen después otros lo van leyendo porque yo les he dicho que no todo lo que está escrito se dice porque a veces tenemos un poco por la presión que pone Yepes del horario porque ya se nos acaba la hora lo que sea tenemos que saltar algunos párrafos pero también a veces nos detenemos en algún párrafo en alguna palabra porque hay que explicarla todavía mejor por ejemplo el otro día creo que en una de las lecciones estuvimos diciendo vamos a explicar esto por última vez porque ya no voy a volver a explicar lo que significa anámnesis ¿qué significa anámnesis? memoria es un poco porque son temas que repito si la vamos a seguir repitiendo la idea es que también vayamos aprendiendo todos estos términos porque nos puede surgir en un artículo en el pandeal de la palabra o en alguna otra referencia ya sabemos lo que significa quisiera como sugerencia pedirle que si es posible ya eso se lo hablé al padre Yepe pero para que lo sepa que lo estamos tomando en cuenta que se pudiera colocar el enlace de YouTube de la lección del día en la página web para que así los que deseen puedan acceder de esta manera más directa a la lección les confieso que en las primeras lecciones quise poderlas ver en el YouTube pero me fue difícil hay algunos que tienen esa posibilidad de manera que Dorian gracias por su su comentario y ya algunas de estas cosas pues ya las estamos tomando en cuenta bueno vamos a recibir Monseñor también al padre Ricardo Robles quien nos apoya también en este equipo de trabajo sobre el curso la Eucaristía Sacramento de nuestra fe y como lo ha dicho Monseñor pues él también es el responsable de responder a cada una de las inquietudes que llegan a nuestro correo eléctrico Monseñor Padre José Ricardo Robles Moreno se va a sentar ahora aquí con nosotros por fin lo van a conocer muchos de ustedes no se asusten es buena gente como todos los sacerdotes del Táchira él este es el responsable de bueno de recibir el eucateo arroba gmail punto com como también los otros correo de los otros cursos también y bueno bienvenido él alguien nos dijo queremos conocerlo ya conocemos al Padre Pacheco conocemos al Padre Yepes quizás al Padre Yepes lo conoce mejor que al Obispo y entonces ahora queremos presentar pues al Padre Ricardo Ricardo Robles es nacido en una aldea llamada Cuchilla de los Cristales pero no es peligroso en Seboruco fue ordenado el 4 de enero de este año o sea que está todavía oliendo a Crisma y bueno le damos la bienvenida y te damos el chance de que puedas también dirigir algún algún mensaje bueno gracias a la invitación del equipo de Monseñor Mario a esta lección en vivo ciertamente yo soy quien recibo todos los mensajes del correo algunas preguntas que hacen allí yo las voy tomando en cuenta los que no le han llegado las evaluaciones cuando a veces me atraso me vuelven y envían otros correos para que le tomen cuenta y pues allí busco nuevamente la evaluación o el material que ellos están buscando y se los reenvío por el correo eucateo arroba gmail punto com tiene una buena noticia en relación porque hemos tenido algunas dificultades no por culpa de nadie sino un poco por el fluido eléctrico todas estas cosas pero tiene una buena noticia para todos aquellos que participaron y llenaron las condiciones el primer curso sobre los relatos de la pasión si hay una buena noticia ya tenemos los correos los certificados del primer curso bíblico relatos de la pasión se había tardado un poco porque no teníamos completamente la base de datos con sus nombres bien escritos su número de cédula y a su vez también pues tenían que diseñarse el certificado el certificado luego del diseño también tuvo que llevarse a la universidad católica para hacer allí el registro en el certificado le va a aparecer el libro el folio donde aparece el registro y el código es por eso que se había tardado un poco para hacerle llegar el certificado a partir del lunes si Dios nos lo permite vamos a empezar a enviar los certificados por vía email le va a llegar a su correo él es muy benigno porque se estaba echando la culpa pero es que muchos muchos de los que enviaron los correos estamos aprendiendo todos de manera que no es ningún reclamo a veces nos mandaron todos por ejemplo ya en el segundo y ojo hoy es el último día para recibir las cuatro evaluaciones aquellos que no lo hayan terminado de hacer para el curso del nuevo testamento pero siempre por eso es importante el nombre completo la cédula pero el nombre porque a veces qué sé yo ponen el 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 sobrenombre yo me llamo qué sé yo cachirula no no es cachirula es carmen no sé cuánto entonces ¿por qué? porque caramba a ustedes no les gustaría puse un nombre que no existe entre nosotros ¿no? ahí pero a ustedes no les gustaría que después en el certificado le aparezca ese término de manera pues que yo quiero agradecerle al Padre Ricardo todos los días cuatro o cinco veces al día me llega Monseñor llegó este correo llegó esta pregunta ¿qué le puedo responder? y algunas preguntas pues nos las pone por escrito para responderla el sábado el próximo lunes el próximo lunes Dios mediante si el Padre Pacheco no se nos adelanta vamos a tener ya en la página web la segunda evaluación hemos seguido algunas de las indicaciones de manera que no van a ser diez preguntas van a ser veinte preguntas pero hay ojo quiero recordarles que deben leer con atención porque algunos leen y ponen la primera respuesta y después se arrepienten ¿no? y todo eso llega directamente a a la plataforma allí mismo se corrige y se le da el resultado aquellos que quieran tener su certificado porque lo necesiten porque lo quieran bueno porque desean tenerlo deben cumplir con estos requisitos hay casi mil quinientas ¿cuántos hay inscritos? sin contar aquellos que nos siguen que no están inscritos porque no quieren o porque no les conviene o porque prefieren seguir o la razón que tengan ¿cuántos hay inscritos para que quisieran tener el certificado? en este tercer curso hay un aproximado de mil cuatrocientos diez participantes en este tercer curso sobre la Eucaristía en el segundo curso allí teníamos la inscripción o estaban inscritos un aproximado de novecientos sesenta participantes y ya el primero de quinientos cuarenta participantes que habían inscrito solo aprobaron o solo cumplieron los requisitos un total de ciento cincuenta y cinco participantes tengo aquí un correo que quisiera leer pide disculpas porque aunque no es un tema de la Eucaristía creo que tiene que ver con la Eucaristía nos lo escribe Maecha García desde Valencia lo voy a leer y darle la explicación y quiero decirle a ella si nos está siguiendo que este esta misma inquietud nos ha llegado por otros por otros canales a nosotros quería expresarle una inquietud sobre una información a través de un video que está circulando por las redes sociales disculpe que es ajeno al tema que estamos tratando en el curso y que llegó a nuestra comunidad y causó ruido de inmediato es un grupo llamado Grupo Religioso Centro Mariano La Aurora con un canal web llamado Misericordia María TV surgido en Uruguay en el año 2013 en el video en el video muestran que son supuestamente católicos que asisten a las misas se involucran con los fieles se visten como religiosas y como monjes pero en sus praxis tienen invocaciones cósmicas esotéricas contacto con extraterrestres llaman a Jesús diferente al Papa también mezclan como el hinduismo creo yo por los términos utilizados para referirse a sus cuestiones con el catolicismo en nuestra comunidad nos agradó pero si generó inquietud pues desconocemos de ello y como estamos terminando de trabajar en el curso con el tema de la reforma pensamos que estos pueden ser una especie de protestantes disfrazados de católicos ¿qué conocimiento tiene usted acerca de ello? esto creo es nuevo por favor si nos puede orientar acerca del tema ¿qué opina usted? bueno disculpe que nos desviemos del tema no creo que es importante porque tiene que ver y no tiene que ver directamente pero si tiene que ver porque ellos incluso yo he visto los videos que han producido hacen referencia también a la adoración del santísimo esto no es un grupo católico aun cuando haya nacido quizás de entre católico esto no es un grupo católico primero porque no reconoce a Jesucristo como Dios lo trata como un cualquiera y porque en cierto modo hay como una adoración hacia alienígenas extraterrestres se valen de la música se valen de gestos se valen de ritos católicos pero no son católicos podemos llamar así podemos decir son ex católicos no reconocen al papa se burlan de él o lo tratan de manera diferente de manera pues que ojo abrir los ojos porque así como este hay otros tantísimos grupos que se presentan incluso algunos con mucho conocimiento dijéramos de la doctrina para falsearla San Pablo en muchas de sus cartas me recuerdo ahorita por ejemplo la carta de los filipenses la carta de Timoteo también la carta de San Pedro San Juan habla de los que distorsionan los falsos maestros y este grupo respetando su dignidad humana que la tenemos que respetar pero no su condición objetiva no es que no la respetemos sino que tenemos que advertir que son falsos maestros que destruyen y que que a los más débiles a los más débiles pues se les está haciendo cuesta arriba porque los atraen porque tienen cosas bonitas las danzas son bonitas este sus uniformes son bonitos hacen una serie de cosas hacen unos videos maravillosos que atraen a la gente también quiero advertir lo siguiente porque me han llamado varias personas y varios párrocos como estamos en cuarentena y tenemos dificultades hay mucha gente que dice bueno entonces me voy con los evangélicos porque ellos si están haciendo el culto y están haciendo las asambleas y están haciendo dijéramos reuniones ellos si porque ellos si creen en Dios no miren nosotros creemos en Dios y porque creemos en Dios también creemos en el quinto mandamiento que es no matar y no matar significa cuidar si hay una persona es débil y ojalá que no lo sea porque y para eso se va con los evangélicos pues también que tenga la valentía para decir no yo quiero volver a la iglesia yo quiero estar en la iglesia y por eso estamos haciendo todo todo lo posible para que mucha gente pueda hay mucha gente que va a dar redundancia que me ha dicho padre yo me he acercado gracias a los programas de ustedes no solamente aquí sino en otras partes de manera que no 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 ayudemos a aquellos que se van que se están yendo porque lo que andan buscando no es fe sino seguridades y la única seguridad es la de la fe que es la seguridad de lo que no se ve valga la redundancia bien eh padre Ricardo que ha significado para usted este tiempo dijéramos de este trabajo muchas veces ahí escondidito está metido por allá escribiendo a veces a medianoche lo llaman porque no le ha llegado el cuestionario y pierde el sueño bueno ha sido una experiencia muy bonita he aprendido bastante también de los participantes ya que ellos con mucho esfuerzo a pesar de las dificultades que que se presentan han tenido la la fuerza la fortaleza para seguir adelante buscando conociendo más sobre Dios participando de estos cursos tanto de los relatos de la pasión introducción al nuevo testamento sobre la eucaristía y se ve esa sed de esa necesidad de conocer de aprender y de enamorarse más de Dios y eso pues también a mí me motiva mucho porque viendo los correos viendo las preguntas que hacen viendo la como esa intención esa fuerza que diría yo del Espíritu Santo para adquirir conocimientos sobre Dios y también para crecer tanto humanamente como espiritualmente a través de estos cursos y pues a mí eso también me llena bastante me imagino que a partir de hoy le llegará mucho más más mensaje por eucateo arroba gmail.com al padre Ricardo ah por fin lo conocí padre así como me imaginaba que era más viejo me imaginaba esto así le suelen decir y eso es válido bueno ya estamos llegando al final de este programa en vivo quisiera decirles algunas cosas primero agradecerles a todos ustedes agradecer de corazón toda la atención que prestan no no piensen ustedes que uno llega sabido a estos programas tiene uno que estudiar y a veces uno está tratando de meterse en un tema y pan se va la luz también porque no sucede a nosotros pero quiero agradecerles a ustedes agradecer al equipo que está aquí presente agradecerle a Dios que nos ha dado esta oportunidad bonita de profundizar en el tema de la Eucaristía estamos terminando el próximo lunes terminamos esta primera parte del curso que es más informativa aún cuando hemos tratado algunos temas sobre todo de las fuentes de la escritura de los padres y de la liturgia para la teología de la Eucaristía y como a lo largo de los siglos se ha ido profundizando pero a partir del lunes en la segunda parte vamos a terminar de redondear algunas cosas que nos quedaron de la de la última sesión vamos a comenzar la segunda parte que es propiamente la doctrina vamos a llamarlo así pues la teología la doctrina sobre la Eucaristía y nos vamos a la vamos a desarrollar a partir de seis ejes temáticos que fuimos descubriendo sobre todo en las fuentes de la de la de la teología eucarística la idea de comunión el banquete del reino la idea del sacramento de la pascua muerte resurrección luego el sacramento también como memoria como presencia y como la iglesia se construye a partir de la Eucaristía y terminada esta tercera parte vamos a estudiar algo que quizás muchos pensaban que lo íbamos a hacer desde el principio pero ustedes se van a dar cuenta de por qué lo hacemos al final o a la tercera parte no al final sino a la tercera parte sobre la celebración de la misa porque entonces vamos a entender muchas más cosas de los ritos porque este rito sí porque este rito no porque en un determinado momento porque lo vamos a ver ya desde la doctrina global de la Eucaristía desde la doctrina de de la Eucaristía como sacramento de comunión sacramento del banquete sacramento pascual sacramento de la memoria sacramento de la presencia y sacramento de una iglesia que vive y se centra en la Eucaristía por eso es importante que a partir de la próxima semana pues tengamos muy en cuenta lo que ya hemos visto porque algunas cosas sencillamente las vamos a a recordar si es necesario repetir alguna alguna idea pues la repetiremos pero no vamos a decir esto lo dijo Lutero lo dijo Spiglio lo dijo Santo Tomás sino que trataremos de hacer una síntesis para responder a los retos que nos causan aquellos que a lo mejor se separaron o que manifestaron ideas contrarias o partiendo sobre todo de la escritura y de la patrística también quiero decirles que ya junto con el material que estamos produciendo y mandando tenemos estamos colocando en la página web algunos documentos que son importantes tenerlo en cuenta como para la historia todo el documento de la Sacrosanctum con Chilion alguien me decía bueno pero es que muchas de esas cosas ya están pasadas de moda no es que estén pasadas de moda sino que ese fue el documento del concilio el cual se dio inicio a la reforma litúrgica y alguna de estas cosas después como otros documentos pues se han ido no superando sino perfeccionando también hemos puesto lo del compendio del catecismo sobre la Eucaristía ya tenemos también la Mediator Day de Pío XII que es la carta magna de toda la renovación litúrgica antes del concilio porque es como la síntesis precisamente que después termina en el concilio y la carta encíclica del Papa Pablo VI Misterium Fidei trata un poco sobre el problema de la presencia de Cristo en la Eucaristía posteriormente vamos a poner otros documentos de Juan Pablo II como es de Ecclesia de Eucaristía Manen Obiscum el la carta apostólica sobre el domingo y luego de Euscar y luego también algunos otros documentos importantes de la Iglesia como son las instrucciones del General del Misal Romano de Eucaristía y el Misterio lo que dijo el concilio plenario de Venezuela también sobre la Eucaristía sobre la liturgia así que queremos que ustedes también tengan junto con las lecciones estos documentos para que si lo pueden lo lean y así conozcan un poco parte cómo se fue evolucionando y la importancia que le han dado los papas y la Iglesia al Misterio de la Eucaristía y el Padre Pacheco me está viendo diciendo que estamos llegando a la hora y saludo a los operadores allá Cristian y otros operadores que están en Radio Natividad mi agradecimiento al Padre Pacheco al Padre Ricardo que nos ha acompañado al Padre Yepes a todos ustedes y que y agradecido por todos los saludos bendecidos por Dios por estos 21 años de trabajo en medio de ustedes gracias a la paciencia que ustedes han tenido gracias al Papa por esos dos regalos del Beato José Gregorio Hernández y de nuestro Obispo Auxiliar que ha escogido como lema un lema muy bonito Dios es amor que ese Dios que es amor lo bendiga a él nos bendiga a todos nosotros y nos encontramos el próximo lunes en la sesión que vamos a tener para finalizar esta primera parte y dar comienzo a la segunda parte que es la doctrina sobre la Eucaristía sacramento de nuestra fe que Dios nos bendiga que la Virgen hoy en la fiesta de su Inmaculado Corazón nos acompañe con su maternal protección amén que Dios nos bendiga todo el año todos los meses 365 días siempre estamos junto a usted una radio pensada para toda la familia Radio Natividad escúchela y y y y y y y Gracias por ver el video.